y ahí que lo que sacan la gente saca a votar cosas zapatos zapatos de todos sacan son las 8 y 43 yo me voy a buscar cachadita cachadita usted no le gusta andar vendiendo nada no porque de volar a veces me va de volar me va bien a ver la recogida a ver él le va mal a ver le va bien hoy me encontré un teléfono y lo vendí como me encontré un teléfono era tanto un chanzo era un azulito era dice si usted puede va que está vergomba y mire podría decirlo si los nombres de sus hijos como no pero usted tiene usted es el papá y como no va a acordar pues no lo hallaste porque chayán a las nueve van a ser todavía está temprano y a qué hora tienen que entrar el cuarto si va está bueno pues sí no pero diga ahí están pidiendo que diga los nombres de sus hijos no pero estoy feliz yo así aquí en la calle no aguanto hombre no aguanto cachadita ando bien caminando en todos lados no aguanta hambre ahora aguanta frío si 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 chayán no 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 han bajado todavía porque aquí fueron me han bajado que anda buscando a quien a a a a a a a a a rebeca anda buscando no es que ya no es que yo te pregunté y me dijiste no hombre yo no la ando buscando me dijiste vendió y ahí te pregunté no para allá ni a del mí para dónde iba la rebeca va que para arriba va 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 si la está esperando ella ahí la está esperando ahí la está esperando ahí la está esperando la ni a lei la niadelmi la niadelmi la niadelmi la tiene la niadelmi Ya comí Chayán. Ya comí. Mami, ya comí derecho. Ya comí, ya comí. Ya comí. Ya comí, ya comí. 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 Día. 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 no pero si se acuerda de su nieto tiene que acordarlo de su tío no se acuerda el nombre de sus hijos de ninguno no 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 Gracias por ver el video 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 No yo sé, yo sé No yo sé, yo sé No yo sé, yo sé No yo sé, 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 yo sé, yo sé Chayacito 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 No yo sé, yo sé, yo sé, yo sé No yo sé, yo sé, yo sé No yo sé, yo sé, yo sé No yo sé, yo sé, yo sé, yo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!